Clásicos de Clásicos Un nuevo amor, en mi camino se me cruzó El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te trasté Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé Un pasatiempo y nada más Yo fui en tu vida y fuiste tú esa mujer Que más quería, pero el dinero te alejó Hoy de mi lado No intentes nunca regresar Y ya te olvidé Porque ya te olvidé, mi amor Ya te olvidé Y ese teclado, Luchito Un nuevo amor En mi camino se me cruzó El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te trasté Mi vida entera yo te entregué Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé Un pasatiempo y nada más Un pasatiempo y nada más Yo fui en tu vida y fuiste tú esa mujer Que más quería, pero el dinero te alejó Hoy de mi lado Hoy de mi lado No intentes nunca regresar Hoy ya te olvidé ¡Rico! Y siga la cumbia, Luchito Que suele ese teclado Y nos vamos directamente ¡A lo limpo viejo! Y yo les salvió a la NFL ¡Así! ¡Toma! Y arriba mi gente ¡Súbete la manito! ¡Sí! 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 ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Ey! 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 Como quisiera ser el dueño del amor Llevarte al Olimpo para darte un beso Tenete a mi lado Junto a las estrellas Más al infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Subro tu depresión No tengo el dinero Que lo compran todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no muere ¡Ay, ay, ay, cariño! Como me hace falta Ayer lo mata Ayer no termina Como ya he sufrido Sufrirás un día ¡Rrrrribo! ¡Y aves a viola, Rafael! ¡Ey! 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 Y se va, y se va, y se va, y se va ¡Se acabó!